Maluma lanza nuevo single y vídeo sobrio. el primer material de su próximo álbum. será imperdible la próxima gira del artista que ya se encuentra en ensayos para la etapa norteamericana de su papi Juancho Maluma World Tour, que marca su regreso a conciertos después de la pandemia global. el ídolo global de la música latina Maluma acaba de lanzar su nuevo single titulado sobrio, junto con su espectacular vídeo musical en el que se podrá apreciar varios cameos de distintas celebridades, augurando así un nuevo hit que pondrá a cantar al mundo entero. sobrio es el primer single de su próximo álbum de estudio. sobrio es una melodiosa canción urbana pop escrita por Maluma, Edgar Barrera, Kevin Mauricio Cruz, Alejandro Robledo, Cili Andrés Lima y Lenin Giorney Palacios, en la que volvemos a encontrar a un Maluma con el corazón roto, pero a diferencia de la actitud atrevida al estilo de papi Juancho que tenía en Hawaii, esta vez se muestra más vulnerable. la letra, cuenta la historia de alguien que solo es capaz de dejar su orgullo y reunir el valor necesario para llamar a su ex para decirle que la extraña y pedirle perdón, después de haber vivido. asimismo, en el videoclip filmado en Los Ángeles por el prestigioso director Jesse Terrero de Cinema Giants, podemos ver a un Maluma, nada sobrio, ahogando sus penas tras ver a ex novia, interpretada por la modelo israelí Edén Cines, en una cita con otro, la estrella de reality Scott Disick. eventualmente el reúne el coraje necesario para enfrentarse a ellos, haciendo toda una escena derivada del estado en el que se encuentra por esta situación, sin perder el portecol que caracteriza a Maluma. además de los cameos de Disick, la rapera barra cantante Sawetje, el actor barra cantante barra modelo Kiki y la supermodelo australiana Sandina Saik, cabe destacar que el vídeo tiene un final inesperado que no se puede perder. la girada comenzó el 2 de septiembre en Sacramento, California y recorrerá más de 25 ciudades incluyendo importantes arenas de conciertos como, FTX Arena en Miami, Americana Airlines Arena, Madison Square Garden en Nueva York y The Forum en Los Ángeles. los boletos de la gira norteamericana están disponibles a través de www.ticketmaster.com, www.tax.com, solo para algunas localidades, y en www.haciendamiland.com para Odessa, Texas. Acerca de Maluma. Juan Luis Londoño Arias, mejor conocido por su nombre artístico Maluma, Maluma, compuesto por las primeras letras de los nombres de su madre, su padre y su hermana, se ha convertido en uno de los artistas de mayor impacto en la música urbana y el ídolo juvenil de la música latina a nivel global. ganador del Latin Grammy 2018 al álbum pop vocal contemporáneo, por FAME, Maluma es uno de los cantantes más populares con fans activos en las redes sociales y el líder entre cantantes masculinos latinos con más de 57.3 millones de seguidores en Instagram. de hecho él es el primer y único artista latino masculino que ha sobrepasado 50 millones de seguidores. esta cifra se le suma a más de 23 millones de fans en Facebook, 6 millones en Twitter y 26 millones de suscriptores en su canal de YouTube. en el 2017 presentó 105 conciertos en América Latina, Estados Unidos, Europa e Israel, vendiendo más de 1 millón de tickets en su Maluma World Tour 2017 y convirtiéndose en el artista latino que vendió la mayor cantidad de tickets de conciertos en el 2017. en el 2018 y el 2019 rompió récords con llenos totales en todos sus conciertos en Estados Unidos y Europa con su FAME World Tour 11-11 World Tour llenando a capacidad del Madison Square Garden, Nueva York, American Airlines Arena, Miami, y 2D Forums, Los Ángeles, entre otros. en el 2019, agotó las entradas en el estadio más grande de Israel, el Liarcom Park en teléfono a VIP con más de 60.000 espectadores, hizo historia en el 18º Festival Anual Mawazine en Rabat, Marruecos, estableciendo un récord de asistencia de todos los tiempos como protagonista del concierto frente a 200.000 personas, y se presentó por primera vez en Riyah, Arabia Saudita ante 25.000 personas. desde su firma con Sony Music Latin en el 2015, Maluma ha lanzado 5 álbumes, Pretty Boy Dirty Boy, 2015, FAME, 2018, 11-11, 2019, Papi Juancho, 2020, y Almohadillas 7DJ, 2021. es el artista más joven en obtener simultáneamente las posiciones Almohadilla 1 y Almohadilla 2 en el listado Latin Airplay de Billboard, lo cual ha logrado 3 veces. hasta la fecha, Maluma tiene 20 éxitos Almohadilla 1 en el listado Latin Airplay de Billboard. siga Maluma en. Instagram, www.instagram.com weblink. Facebook, www.facebook.com weblink. Twitter, twitter.com weblink.